si estamos en nuestro menú de whatsapp vamos a ir a ajustes vamos a ir a chats y vamos a ir a copia de seguridad y vamos a ponerle guardar seguramente lo tenés configurado para que se haga automáticamente si no revisarlo lo tengo que se haga diariamente y se hace solo con los datos del wifi todo este esta carga se va a hacer en el momento no te va a dejar usar whatsapp y cuando termine ya va a quedar te va a decir en qué momento se hizo revisarlo eso por si acaso si se terminó ok y tenés tu whatsapp revisar que quede conectado automáticamente y vas a tener siempre tus chats seguros para cuando cambies de teléfono y y y y y y y y